Mientras el gobierno de España y todas sus terminales mediáticas se rasgan las vestiduras sobre el tema del delito de odio y de los bulos que alimentan el odio en redes sociales, relacionándole eso con que, en un principio, muchas personas alegaban que el asesino sería una persona extranjera y una persona con una determinada característica, por el otro, ese mismo gobierno no se esmera para que se respeten las garantías en un acto confesal, en unas declaraciones a la Guardia Civil, a la Fuerza de Seguridad del Estado, ya que, lo sabrás, ya es dominio público, la confesión del presunto asesino del niño Mateo en Mocejón se convierte en nula por no haber sido asistido en ningún momento el presunto asesino por un abogado. Y esto, a mí, me hace pensar en un estado distópico, donde, por un lado, el gobierno pone tanta atención en que no se difunda el odio y no se difundan los bulos en redes sociales, cuando, sin embargo, no garantiza a las personas todos sus derechos a la hora de ser investigadas, ser llamadas por parte de la Fuerza de Seguridad del Estado y declarar con un abogado al lado. Algo tremendo, algo distópico, algo que no deja de ser una nueva bomba de humo que nos hace perder el foco de lo que es realmente importante, la defensa de los derechos, también de los derechos de los presuntos asesinos. ¿Cómo no? Más aún si esas personas, además, tienen algún tipo de discapacidad mental, por lo que, en fin, hay que extremar aún más las precauciones, a no ser que alguien esté encontrando en un discapacitado mental, que hay que ver si tiene todas las facultades para ser consciente de lo que hace y dice como para que, al final, pase como chivo expiatorio de un plan perverso de gaslighting informativo. Ah, y quédate conmigo hasta el final, porque no solo te voy a nombrar las tres más una, por tanto, cuatro irregularidades que está habiendo, que ha habido ya hasta el momento, también la hipocresía de los medios de comunicación y, por qué no, lo más peligroso de todo, las pruebas y los antecedentes de un gobierno que ha corrosionado tanto las instituciones y ha hecho tantas tropelías que, por sus antecedentes, y son muchos y te los voy a nombrar, me lleva a pensar que podría ser capaz, incluso, de crear una, fabricar una realidad paralela con el fin de engañarnos a todos masivamente para evitar mayores problemas. ¿Crees que no? Ya lo ha demostrado hacer en otras ocasiones, te la voy a nombrar todas. Venga, vamos con el vídeo. Así es, en un primer momento estábamos indignados con respecto al hecho, a los acontecimientos, al asesinato, el modus operandi, incluso, después, otras personas quedaron indignadas por cómo algunos atribuyeron de manera, quién sabes, ahora, quién sabe, podríamos decir, si errónea la autoría a personas con una determinada característica sociocultural o con una procedencia geográfica concreta, ahora no paramos de indignarnos por cómo se está realizando la investigación que está plagada de irregularidades. Y en este vídeo te puedo dar tres irregularidades concretas, por lo menos, que yo puedo deducir de acuerdo con la información que tengo a disposición. Vamos a ver si, efectivamente, estas son irregularidades o si, a lo mejor, yo carezco de la información, del conocimiento, en fin, de la experiencia también para poder sostener lo contrario y refutar mi mismo pensamiento. ¿Por qué no? Pero vamos a la cuestión que nos atañe. Mira, la policía, y esto es lo que a mí me llama mucho la atención, obtiene una confesión por una persona que, a la postre, se sabe que tiene una minusvalía, discapacidad, ahora no sé cómo se dice, cambiaron recientemente la palabra, creo que quitaron invalidez y pusieron minusvalía o discapacidad, no recuerdo muy bien, pero una de esas palabras, entre invalidez, minusvalía, discapacidad, está bandida de la Constitución. Entonces, pero vamos a ver, la policía obtiene, después de hacer una serie de pesquisas y tener atado una serie de elementos, realizar unas investigaciones, también el registro en dos viviendas, detiene a esta persona, creo que se llame Juan, y le llama a declarar en la investigación. ¿Bien? Entonces, a solas, este niño, este chico de 20 años, a solas, a lo mejor la policía no tiene conocimiento de que tiene algún tipo de discapacidad, de minusvalía, etc., pero a solas, y sin un abogado de la defensa, lo cual ya, esta es una primera irregularidad, puesta que cuando, lo ponen también en las películas, ¿no? Cuando te detienen, tienes derecho a no declarar y, en todo caso, valerte de un abogado, ¿no? Sin embargo, todo esto no se dio, no se dio. El abogado parece ser que no hubo ningún abogado que asistió a este presunto asesino, y, además, una asesino con un porcentaje de minusvalía importante, tan importante como para que la policía se dé cuenta. Estamos hablando de un 70 o 75% de discapacidad, que es muchísimo. Es decir, tiene que ser alguien con un porcentaje tan elevado de discapacidad que, hablando con él o con ella, te das cuenta de que, en fin, no está en sus cabales. Y primera cuestión, si te das cuenta de que no está en sus cabales, como para dudar, oye, a ver si me la está colando, a ver si quiere protagonismo, a ver si tiene una disociación de la realidad, no sabe dónde se está metiendo. Es decir, tengo que tener atadas muy bien las cosas, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque tendrá que haber más indicios que lleven a esa persona, ¿no? ¿Dónde está la ropa? ¿Dónde está la ropa sucia? ¿Dónde está la mancha de sangre? ¿Dónde está el arma? En ese momento no había, no estaba el arma. Y de la ropa yo no he llegado a ver nada, ¿no? Puede ser que se puso en la lavadora, en fin. ¿Hay ropa sucia? ¿Dónde hay? ¿Hay restos? ¿Hay huellas dactilares en el arma que se ha encontrado a posteriori? Pero en aquel momento no había ni siquiera arma. Pero ya estaba viajando en redes sociales y en los periódicos la fotografía de la cara del asesino, que ya no era presunto. Para todos esos medios, además, que se rasgaron las vestiduras, hablando de bulo, de cómo desde las redes sociales, los influencers, etc., estaban difundiendo el odio, haciendo especulaciones y disponer de la información. Mientras tanto, publicaban la imagen en primera plana con la cara bien visible. Yo quise pixelarla, precisamente, la cara, aunque, bueno, es reconocible, conociendo que en los otros medios de comunicación ha viajado la fotografía nítida, clara y evidente de la cara de este chico de 20 años trastornado. ¿Bien? Entonces, claro, por un lado, es que todo distópico, es todo un circo de los horrores, ¿no? ¿Dónde están el resto de indicios? Y sobre todo, los medios de comunicación. ¡Qué hipocresía, ¿no? Por un lado, hablar de bulos, hablar de difundir el odio, y por el otro, está colgando la foto de un presunto asesino que ya no es presunto, basándose en una confesión de una persona que tiene un 70, un 75% de minusvalía, que bajo ese porcentaje podría tener una disociación elevada de la realidad, que no sabemos ni siquiera qué tipo de trastorno o enfermedad mental ha implicado esa minusvalía. Pero, ojo, si tiene una minusvalía certificada, eso significa que ha sido diagnosticada, que ha pasado un proceso, que ha pasado ya por toda una serie de fases. Entonces, hoy en día, si tú pides una minusvalía, y toda la persona que me estáis siguiendo, si tenéis algún conocido que ha pedido algún tipo de certificado de discapacidad o minusvalía, llámalo como quieras, ¿vale? Pero para que nos entendamos, sabe muy bien de los trámites por los que tienen que pasar, lo difícil que es para que te la den, las trabas burocráticas, los filtros, y cómo te fiscalizan todo, para que al final puedan darte, con certeza, un certificado que sea exento de fraude. Es decir, el Estado se tiene que guardar mucho las espaldas de que alguien no esté cometiendo algún tipo de fraude con eso. Por tanto, los filtros que tienen que pasar son muchos, como para que lleguen a darte una discapacidad y que además sea del 70-75%. Algo imposible que no se dieran cuenta de la policía, en la policía, de que este chico tuviera esa discapacidad. Si tiene un 70-75%, tienen que haberse dado cuenta. Y si se han dado cuenta, tienen que haber puesto en cuarentena, al menos, su confesión. Más aún, si esa confesión se realiza, ojo, si esa confesión se realiza, careciendo de un abogado, por tanto, careciendo de las garantías jurídicas, y careciendo, a lo mejor, incluso, de una asistencia, de una asistencia social, puesto que una persona con un 70-75% de discapacidad, posiblemente, necesitaría, para determinado tipo de tareas, depender de algún tipo de asistencia, de un tutor legal, que actúe y tome decisión por él o por ella. En este caso, por él. Fíjate, por tanto, tenemos la primera irregularidad jurídica. Esa persona no ha podido, no ha visto garantizados sus derechos a la hora de declarar, y su confesión queda, por tanto, nula. Segunda, segunda irregularidad. Con un certificado de discapacidad, con una discapacidad certificada a ese nivel, con ese porcentaje, la policía tiene que haberse dado cuenta de que algo podía estar pasando y poner en cuarentena el relato y a ver, ¿no? Porque a lo mejor, yo qué sé, este niño ha descuartizado un gato. ¿Sabes? El cuchillo lo tiene, pero bueno, ha imaginado que fuera el niño, ha atado la información y se ha creado su propia realidad paralela. ¿Por qué no? Por tanto, ¿dónde están los mayores indicios? Porque a nosotros, a la opinión pública, no se nos están dando indicios. Hay otra irregularidad por parte de los medios de comunicación. Tanto luchar contra los bulos y contra el odio, y al final, saltarse la presunción de inocencia, poner en primera plana la fotografía del asesino, llamarlo ya asesino, y hacer circular un potencial bulo en la eventualidad de que, luego, con el tiempo, se diera nula, de hecho, se ha dado nula esa declaración, esa confesión, y ese no sea el verdadero asesino. Entonces, ¿quién está difundiendo el bulo? Y sobre todo, tanto rasgárselas en vestidura para no crear estigmatización con los inmigrantes, pero sí contribuir a crear odio y estigmatización con los enfermos mentales, que está comprobado, ojo con lo que te voy a decir, y eso lo sé, porque por mi profesión de psicólogo y por haber estado en muchas conversaciones de este tipo, los enfermos mentales, con mucha más frecuencia, son víctimas, son víctimas de abusos y violencia y delitos, engaños, más que perpetradores de delitos, ¿no? Y entonces me pregunto aquí, cabe razonable preguntarme, oye, ¿hasta qué punto este chico de 20 años se ha creado una realidad paralela? ¿O hasta qué punto incluso está siendo víctima de una trama, ojo, de una trama que ha pretendido buscar un chivo expiatorio rápido para evitar algún conato a nivel social que ya iniciaba a alimentarse por las redes sociales parecido al caso que se ha dado en Inglaterra? Oye, necesitamos una persona rápidamente para calmar las aguas y que no se den los disturbios que se han dado en el Reino Unido y que sobre todo le pueden hacer mucho daño al gobierno, que ya está en entredicho por el tema de la inmigración que recientemente ha dicho que quiere nacionalizar a medio millón de inmigrantes ilegales, etcétera, etcétera. Busquemos a alguien y que sea fácil que lo pueda decir. ¿Quién puede ser? Pues una persona que no esté en sus cabales, ¿verdad? Y sobre todo, oye, hagámoslo rápido, tan rápido que no se olvidamos incluso de llamar a un abogado para que, en fin, garantice sus derechos. ¿No? A ver, yo estoy tirando de hipótesis, pero ¿hasta qué punto todo esto es conspiración por mi parte? ¿No? ¿O hasta qué punto puede caber dentro de lo que es una planificación de un gobierno perverso, ¿no? De unas instituciones tomadas por parte de unos políticos que han demostrado en otras ocasiones ser bastante maquiavélicos. Tenemos muchos casos. La 40 maleta de Delcio, 39 que eran, desapareció, desapareció la grabación. Qué raro, ¿no? La grabación del aeropuerto, ¿no? Qué raro desaparecieron las cintas grabadas, que bueno, ya no se graba en cintas, ¿no? Pero, de modo figurativo, qué raro, ¿no? Y qué decir del despido ipso facto del ministro recién nombrado Maxin Huertas, buscando una información mínima para que se pudiese dar esa demostración de que el gobierno era limpio y que, en fin, defendía la limpieza y estaba en contra de la corrupción, para que después tragásemos con todo lo de Begoña Gómez y la mujer del presidente, ¿no? Curioso, ¿no? ¿Qué decir de un tribunal constitucional que ha anulado todas las penas del mayor fraude y engaño y el mayor caso de corrupción política que son los eres de Andalucía? Toda la cúpula del PSOE ha visto anulada, toda la cúpula del PSOE condenada, ha visto anulada su pena por el tribunal constitucional, qué raro. Y todos los indultos a los criminales, a todas las personas que participaron y fueron encarceladas, condenadas en el golpe de estado de Cataluña, ¿no? ¿Y qué decir ahora de que Puigdemont entra con una orden de detención, entra, da un meeting y sale del país y que nadie es capaz de detenerle? ¿En qué estado distópico estamos viviendo? ¿Qué tipo de realidad paradójica estamos observando y estamos iniciando a normalizar como para que normalicemos también que alguien asesina a un niño con un modus operandi concreto, muy típico de actos terroristas y de un tipo de terrorismo muy concreto, y ahí me quedo, para que después aparezca ante el ruido causado en las redes sociales un supuesto asesino que es el loco del pueblo, fíjate qué casualidad, el loco del pueblo, ¿no? y que ipso facto esto haga que los terminales, las terminales mediáticas del gobierno que son todos los medios de comunicación subvencionados por el gobierno saquen de manera sincronizada la noticia mencionando, mencionando precisamente la procedencia, la nacionalidad del asesino, dato que, sin embargo, se negaban a especular y mencionar en las horas inmediatamente después del asesinato. Ay, qué raro, ¿no? Decís que no es tan importante, ¿no? Dar la nacionalidad del asesino pero luego cuando se sabe que es español todos los medios de comunicación lo decís, ¿eh? Hemos encontrado al asesino y además es español, ¿no? Qué curioso, ¿no? Pero volvamos a las tres irregularidades. Fíjate, tenemos una, la irregularidad de que esta persona ha declarado, ha confesado sin un abogado. Dos, el nivel de minusvalía que tiene a nivel mental es suficiente como para que la policía ponga en cuarentena su declaración salvo que tenga algún otro indicio o alguna otra prueba muy clara pero en aquel momento ni siquiera estaba el arma. Pero vayamos a la tercera irregularidad. ¿Cómo han reconocido los testigos al asesino? ¿Cómo pueden haberlo reconocido? ¿En una ronda junto con otros chicos, otras personas de características similares, ¿no? como hacen en las películas? No, no, lo reconocieron a través de las imágenes en la tele. ¿Por qué? Porque se vulneró la intimidad de este chico, de este presunto asesino, publicando la foto en el momento de la detención. Y esa foto circuló ya entre los medios y cuando los niños tenían que reconocerle, su reconocimiento estaba siendo viciado por el hecho de que ya esa imagen, su cara, estaba viajando por los medios de comunicación y probablemente ya le habían visto la cara. Fíjate, tres graves irregularidades que hacen que iniciemos a plantearnos pero realmente este es el verdadero asesino. ¿De qué otras pruebas disponemos? Al menos el arma, ¿no? Pero fíjate qué curioso, podemos incluso dar una cuarta irregularidad, ¿no? El arma no se encuentra pero curiosamente la encuentra un empleado municipal y la encuentra en una zona, un empleado de limpieza, y la encuentra en una zona que no es la misma donde esa persona declaró haberla dejado. Sospechoso, ¿no? Y es más, piénsalo, tú encuentras un arma, sabes que se está realizando una investigación porque ha habido un crimen, ¿no? Y tú eres un operario de limpieza, estás limpiando y te encuentras un cuchillo y asocias, oye, esto puede ser un cuchillo, ¿y qué haces? ¿La envuelves en una servilleta en un papel y la llevas a la policía? O ahí donde estás, llamas a tu jefe, llamas a la policía y decir, está aquí, yo no voy a tocar nada. ¿Cómo te atreves a alterar, por así decirlo, una investigación enturbiándola, contaminándola con un comportamiento que podría alterar incluso las huellas o todo lo que podría encontrarse en esto? Tú imagina que durante el trayecto esa persona pone el cuchillo en el maletero y en el maletero también tiene, yo qué sé, un bidón de gasolina, algo de limpieza, lo que sea, que ensucia el arma. Es decir, tú cuando encuentras un arma y no eres el investigador o crees que puede ser un arma, sabes que se está realizando una investigación, no coges el arma que podrías contaminarla y la llevas a la policía. Llamas a la policía, cercas la zona y dejas que la policía opere en esa zona para no adulterar, no contaminar la prueba. Por tanto, tenemos una cuarta, una cuarta irregularidad que es la contaminación de la prueba, de la mayor prueba del delito que es el arma. Tremendo. Por tanto, vamos a resumir todo esto, ¿no? La policía obtiene una confesión de una persona con un más de 70% de discapacidad o minusvalía, a solas, sin un abogado y con un porcentaje tan elevado de minusvalía que no se da cuenta siquiera de que esa persona tal vez necesite no solo de un abogado sino de alguna asistencia social. Simultáneamente, un gobierno trata desesperadamente de buscar la forma de evitar disturbios como los del Reino Unido que se han dado una semana antes por un caso muy similar, muy similar y que además se está iniciando a alimentar en las redes sociales, ¿no? Entonces, de repente, sale que se ha encontrado el culpable, ¿no? Los medios que están pagados, subvencionados por el gobierno se lanzan en masa a señalar la nacionalidad del culpable cuando 24 o 48 horas antes se negaban a incluso especularla o se negaban a dar esa noticia porque consideraban que dar esa noticia no es relevante, ¿no? y además publican la foto para que todo el mundo la vea hasta incluso aquellas personas que deberían reconocer después en una ronda al presunto asesino. Mientras tanto, un desconocido, un empleado municipal, encuentra lo que podría ser el arma en un lugar diferente de donde declaró esta persona con discapacidad mental haberla dejado. Curioso. Y lejos de llamar a la policía para no contaminar la prueba la envuelve en un papel y se la lleva en un papel, una servilleta o donde sea y contamina el arma, contamina la mayor prueba del delito llevándola a la policía. A ver, ¿soy yo conspiranoico y esta es la pregunta? ¿O es que tengo motivos para pensar de que aquí alguien ha querido ir a pillar al loco del pueblo para que pase como chivo y entonces callar bocas y salirse con la suya para evitar mayores problemas? Los antecedentes del gobierno que te he nombrado son como para pensar de que hay suficiente poder y suficiente influencia entre la fuerza de seguridad del Estado y la Fiscalía como para que esto pueda suceder. En fin, no olvidémonos del caso de cómo se trató de enturbiar la investigación sobre el caso de los guardias civiles asesinados en Cádiz, ¿no? Acórdate, ¿no? En fin, este es mi personal punto de vista pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto. Te dejo los comentarios, la caja de comentarios para que opines. ¿Crees que estamos ante una posible tergiversación de los hechos, la creación de un relato paralelo de una realidad distópica que nos quiere mostrar el gobierno o simplemente estamos ante una investigación plagada de irregularidades debido a la incompetencia de las personas, los profesionales que han participado en ello? En fin, ¿qué opinas? Te dejo los comentarios, nos vemos allí. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. Mua! Mua!